Que nos ilumine y que nos dé la sabiduría para quienes tenemos responsabilidades para hacer las cosas bien, para no cometer errores y para que si los cometemos reconozcamos que siempre hay posibilidad de reencauzarnos. Pedirle además que nos siga iluminando para que haya producción en la República Argentina, en nuestro país, para que haya trabajo, para que haya salud para las familias. Pedirle también que nos ilumine para que sigamos por este camino, que es el camino que hemos elegido hace algunos años, que es el camino de la paz, del encuentro de los argentinos y que nos sigue iluminando y dando toda la energía y toda la fuerza para eso. Muchas gracias Pacha, te pedimos eso. Aplausos